Atención, la información y representaciones de animales prehistóricos vistas en este video son propensas a seres actualizadas y hasta obsoletas. El libro en el que se basa fue creado en la década de los 80's y es desapega a los conocimientos técnicos y científicos de aquella época. El libro en el que se basa fue creado en la década de los 80's El continente que contiene la región etiópica es casi una isla. Su sección más amplia se encuentra al norte del ecuador, donde se extiende 7000 kilómetros de este a oeste. El sur del ecuador se estrecha a unos 3000 kilómetros cuando llega a su redondeada punta en el extremo sur. De sur a norte, el continente tiene aproximadamente 7000 kilómetros de largo. Este reino abarca prácticamente todo lo que conocemos como el continente africano. Aquí los hábitats son bastante variados y están dispuestos en una especie de patrón concéntrico. La porción central, cubriendo áreas de tierras bajas por las que pasa el ecuador, esta zona se calienta como una selva tropical, habitada por animales arborícolas que se alimentan de frutas e insectos. En el norte y sur, yacen desiertos. En el desierto del norte, el clima es tan inhospitable que provee una barrera que efectivamente insola el reino etiópico. En el sur, este es menos extenso y mucho menos antagónico para la vida. Aquí viven pequeños, excavadores y paticortos dinosaurios que han evolucionado para contrastar estas extremas y mortíferas condiciones, y han pasado a ser aún más efectivos en ambientes menos duros. Luego están las islas que alguna vez fueron parte de este mismo reino, pero que deben ser tratadas como un ambiente independiente. Con bosques tropicales y abiertos, estos soportan animales que existían en Godwana antes de que éste se hiciera añicos y se dispersara. Las condiciones no se han alterado significativamente, y debido a esto, los animales no han necesitado adaptarse a un clima cambiante. Waspiter Vespavaga Parma Selvas Tropicales Un rango completo de dinosaurios arbolícolas evolucionó y se estableció en las ramas de los bosques del mundo después del final del periodo Cretácico. Ellos rápidamente se diversificaron en todo tipo de formas. En ese tiempo, los insectos más sociales, como las abejas, avispas y hormigas, comenzaron a desarrollarse, viviendo en colonias, consistiendo en una reina sustentada y protegida por una armada de soldados y trabajadores. Los waspiter eran dinosaurios arbolícolas especializados conocidos como los arborosaurios, que se desarrollaron al mismo tiempo que los insectos, aprovechándose de ellos. Después de que el bosque se haya roto por los climas cambiantes y que los pastizales y las predes se hayan sido creadas a mitad del periodo terciario, los waspiter se restringieron a un número de áreas de bosques tropicales, y la mayoría de especies ahora viven en las regiones ecuatoriales del Reino Etiópico. Sus largas garras son una adaptación para una forma de vida trepadora, y también son muy útiles para desgarrar nidos de avispas. Su piel escamosa se ha convertido en una armadura de placas superpuestas, impenetrada por las adigiones de los insectos. Los huesos del cráneo del waspiter se han fusionado en un blindado y estrecho tubo que puede penetrar profundo dentro de los nidos de las avispas. Sus fuertes patas traseras y su cola permiten al animal agarrarse de las ramas del tronco, y alcanzar los nidos que han sido construidos en posiciones incómodas. Animales insectívoros similares han evolucionado en bosques tropicales de los reinos neotropical y oriental. Muchos de estos animales están relacionados con el waspiter etiópico. Otros, como el pangalún, del bosque neotropical, son parientes lejanos y han evolucionado de formas similares por evolución convergente. TRIHOPPER ARBOROSAURUS BERNARDI SELVAS TROPICALES Uno de los desarrollos más extendidos de los dinosaurios después del final del periodo Cretácico fue la evolución de los arborosaurios. Estos evolucionaron de los pequeños cerópodos celurosaurios, los pequeños carnívoros livianos. En los tiempos del Jurásico, los celurosaurios fueron los que dieron origen a las aves y el desarrollo de los arborosaurios, que este mismo grupo trajo con un proceso evolutivo muy similar. Posiblemente el arborosaurio moderno más común es el propio arborosaurus, aunque varias especies de este animal aparecen en todos los reinos geográficos. La característica principal que diferencia a los arborosaurios de otros celurosaurios es la presencia de una fuerte clavícula. En otra rama de los arborosaurios, la retención de la clavícula permitió el desarrollo de fuertes músculos de vuelo y liberó el camino para la evolución de las aves. En el caso de los arborosaurios, esta provee soporte a fuertes brazos que son usados para escalar y balancearse entre las ramas. Su fisiología endotérmica permite un estilo de caza activo. Su cráneo muestra adaptaciones para esto, con su gran calvaria, cuentas oculares orientadas hacia adelante dotándolo de visión estereoscópica, y las estrellas finamente dentadas mandíbulas, ideales para extraer insectos de los recovecos de la corteza de los árboles. La cola de los arborosaurios es rígida y recta como la de una varilla, la cual sirve para el balance cuando salta entre los árboles. Las largas garras en los tres dedos de los pies son útiles tanto para agarrarse de las ramas como para romper la corteza en la búsqueda de insectos. Un arborosaurio como el treehopper es ágil y se siente perfectamente como en casa cuando están los árboles, pero es un animal bastante desgrabado en el suelo. Cuando se ve forzado de ello, puede moverse en el suelo en una serie de saltos pequeños, manteniendo sus largos brazos y pesada cola en lo alto. La gran mayoría de dinosaurios carnívoros han perdido su clavícula. Ellos no la necesitan, pues sus extremidades anteriores no necesitan ser particularmente fuertes. Una o dos formas poseen este hueso, sin embargo, no está claro si sus encestos la retuvieron con el tiempo en el que iban a cuatro patas o si la re-evolucionaron, habiendo sido perdido por primera vez en un proceso conocido como desarrollo secundario. Lank. Herbathagus longiculum. Sabana de hierba alta. En algunos lugares, como en las praderas del reino neártico, los dinosaurios se convirtieron felizmente en dinosaurios herbívoros. Sin embargo, en las sabanas del reino etiópico, los dinosaurios no pudieron establecer ningún punto de apoyo. Estos fueron vencidos por sus primos lejanos, los pterosaurios. Un grupo de pterosaurios abandonó su habilidad de volar tan pronto como las praderas tropicales aparecieron, y se volvieron los principales pastores del reino etiópico. El lank es ahora el más especializado y el que se ha vuelto más diferente a sus antepasados voladores. El cuerpo ha permanecido corto, pero las extremidades anteriores y posteriores se han vuelto largas e iguales en tamaño, y su cuello y cabeza también, todas estas características de un animal de pradera. Las praderas tropicales, cuando se desarrollaron y esparcieron durante el terciario, fue un ambiente completamente novedoso para estos grandes reptiles. Como mencionado en episodios anteriores, el pasto es una sustancia dura, y animales pastores necesitan un alto número de especializaciones para asegurar su supervivencia. El pasto está lleno de duro sílice, y esta causa un gran desgaste en los dientes. Un animal como hierba necesita dientes que estén constantemente creciendo o siendo reemplazados frecuentemente. Además, sistemas digestivos complejos son necesarios para descomponer y extraer los nutrientes del pasto. Y, en adición a todo esto, este tipo de animales necesitan tener largos cuellos que les permite ver y huir rápido del peligro. La larga cara del Lank está hecha para que sus ojos sigan por encima del pasto incluso cuando está pastando en las raíces de la hierba, y por lo tanto puede vigilar a los alrededores por el peligro. En las lunas abiertas, el peligro puede verse venir a lo lejos, y las largas patas del Lank le permiten alcanzar las velocidades necesarias para poder escapar de sus predadores. El Lank corre con un movimiento basado en ritmo. Ambas piernas del mismo lado se mueven en la misma dirección al mismo tiempo. Es difícil creer que estas piernas evolucionaron de las alas de los terosaurios. El cuarto dedo, que alguna vez soportaba una membrana que le permitía volar, ahora soporta el peso del animal y tiene una empezoña al final. Las tres pequeñas garras que antes actuaban como manos, ahora son usadas para aciclar el fino pelaje del animal. Flarp. Vexilala Robusta. Sabana de Hierba Baja. Otro de los terosaurios terrestres de la sabana etiópica es el Flarp, cuyas especializaciones no son tan extremas como la del Lank, y sus ancestros voladores siguen siendo evidentes por la presencia de las vestigiales que lo cuelgan de los brazos. Se cree que este podría ser un estado evolutivo intermedio entre el terosaurio volador convencional y algo más especializado como el Lank. La estructura de las extremidades anteriores y manos del Flarp son similares a la de los terosaurios voladores. El cuarto dedo es largo y soporta una membrana de piel, el vestigio de un ala, que ahora es usada para exhibirse entre otros de su especie, para atraer pareja o alertar rivales. El cuarto dedo y la membrana normalmente son retraídos, pero cuando las exponen, éstas se extienden y vigentes patrones son mostrados. Este comportamiento está acompañado por estridentes chillidos que recorren grandes distancias a través de las llanuras. A pesar de que vive en el mismo ambiente que el Lank, estos dos animales no compiten por la misma comida. Siendo mucho más pequeño, midiendo solo alrededor de un metro de altura en el hombro, éste se alimenta de las raíces de las plantas gracias a sus afilados dientes al nivel del suelo. Éste tiene labios carnosos y grandes mejillas que le permiten masticar bien la hierba y las plantas antes de tragar. Después de digerir por un tiempo en el estómago, el pasto es devuelto para ser masticado de nuevo, antes de ser tragado por última vez. Corren las llanuras en pequeñas bandadas de alrededor de una docena y a menudo se les ve mostrando sus alas con dibujos brillantes o pastando la hierba en grupos durante el calor del día y masticando la hierba de la mañana. Calorosos desiertos pueden ser encontrados a lo largo de las latitudes de los trópicos, en donde el aire se ha elevado y perdido su humedad en el ecuador descendiente y se asienta secamente sobre la tierra. En la esquina etiópica, los desiertos se encuentran en la esquina suroeste del continente y en todo el norte. El desierto norteño es tan vasto e inhospitable que provee una barrera entre el Reino Etiópico y Paleártico. Aún así, a pesar de estas duras condiciones, hay animales que viven ahí. Los celurosaurios han probado tener una alta adaptabilidad, la suficiente para poder desarrollar formas únicas para vivir en un entorno de este tipo, formas como las del sandal o el wyrm. Durante el día, el clima es tan caliente y durante las noches tan frío que cualquier animal debe pasar mucho de su tiempo protegido de estas extremas condiciones. El sandal hace esto excavando en la arena. Su forma alargada, cubierta de un pelaje suave, es ideal para la forma de vida excavadora, ya que los granos de la arena se deslizan fácilmente por sus suaves contornos a medida que atraviesan las dunas, excavando y empujando con sus achaparladas patas, además de que sus escamas resistentes evitan la abrasión. Los ojos y fosas nasales están altos en la cabeza, permitiéndole ver y respirar mientras que el resto de su cuerpo está enterrado. Los animales que viven en desiertos como estos necesitan ser muy cuidadosos con la conservación del agua. El sandal nunca bebe, sino que obtiene agua mediante la carne de los animales que come. Sus riñones son muy eficientes, permitiendo retener casi toda la humedad, y secretando cualquier compuesto venenoso en una saliva que ayuda a paralizar y someter a su presa. El sandal se alimenta de pequeños vertebrados, insectos y escorpiones. Para cazar, este espera justo debajo de la arena, con sus ojos y fosas nasales expuestos, y salta cuando la presa está lo suficientemente cerca. Como el sandal, el wyrm es un animal alargado adaptado para un estilo de bioexcavador, el cual también ha evolucionado de los celurosaurios del periodo Cretácico. Su forma corporal se materializa en un gran alargamiento del cuerpo y cuello, y la pérdida total de sus extremidades anteriores. Su cabeza en forma de paleta es usada para forzar el camino entre la arena, moviéndose por las ondulaciones de su largo cuerpo, empujado con un movimiento de nantación con sus anchas puertas traseras. El wyrm es lo suficientemente estrecho y ágil para poder perseguir a su presa en sus madrigueras. La espalda del wyrm está cubierta por un fino pelo, mientras que el resto de su cuerpo está protegido por una red de duras escamas que funcionan como la armadura. Su cabeza es un escudo escamoso y una fila de escamas transversales que recorren a lo largo de la parte inferior del cuerpo, protegiendo su barriga de la versión constante y de las rocas que se encuentran a lo largo del camino. Un gran escudo de duras escamas cubre la parte trasera del animal, para protegerlo de miembros de su propia especie que puedan perseguirlo por los túneles de su presa. Hay muchas especies de wyrm, muchas de las cuales no han continuado con este estilo de vida. Muchos viven en las madrigueras de otros animales, como la de muchos animales desérticos. Muchos otros se han exparcido en diferentes hábitats y reinos zoogeográficos alrededor del mundo. Hay wyrms nadadores en varias partes del globo, y un rango completo de wyrms arbolícoras, especialmente en el Reino Oriental. Los wyrms de desierto, de la gran parte del norte de la región etiópica, son los que primero evolucionaron, y siguen siendo animales excavadores, y cazan pequeños reptiles y mamíferos, mayoritariamente mamíferos saltarines, que han evolucionado en el desierto, generalmente al anochecer y atardecer del día. Como el sandal, estos animales obtienen el agua mediante la carne húmeda de sus presas, quienes a su vez obtienen todos sus nutrientes de las plantas y semillas que comen. Estos utilizan eficientemente el agua, a pesar de hecho, de tener solo un riñón, habiendo perdido el otro mientras su alargada y estrechada forma se ha evolucionado. MEGALOSAURIO MEGALOSAURUS MODERNUS SELVAS TROPICALES ISLAS COSTERAS Con una boca nada de aire, de cavernosos pulmones, un enorme animal se levanta de sus patas terceras, empujándose sobre patas enormes, tomando equilibrio con patas delanteras llenas de garras afiladas. Los grandes ojos, pedajosos después del sueño y del letargo, parpadean y miran a su alrededor. Su enorme cabeza contiene la inteligencia suficiente para decirle al megalosaurio que tiene hambre de nuevo. Lentamente se abre a paso a través de las sombras hasta el cadáver en descomposición de un herbívoro, ahuyentando a los carroñeros y renaudando el bocadillo que abandonó días antes. ¿Piel escamosa? ¿Poca inteligencia? Es como si el tiempo hubiera retrocedido al periodo mesozoico, cuando los dinosaurios carnívoros más importantes eran los enormes y pesados carlosaurios. La enorme isla que habita el megalosaurio se encuentra frente a la costa del continente etiópico. Gran parte de los cambios geográficos y climáticos que afectaron al resto del mundo han pasado de largo por esta isla, y por ende, el impulso para el cambio evolutivo también. Esta isla es casi una cápsula del tiempo, revelando cómo era la vida animal en Godwana hace cientos de millones de años. El mayor depredador de la isla es el megalosaurio. Es una especie diferente de megalosaurio a la que habita en Godwana en los tiempos del jurásico, pero sigue siendo un gran depredador activo de unos 8 o 10 metros, que ronda entre los bosques, a veces solo o a veces en grupos, cazando grandes herbívoros que viven en la isla. A medida que envejece y se vuelve más lento, este vive de forma más solitaria y carroñera, devorando cadáveres de animales ya muertos y los restos de cacerías de chitosas de otros megalosaurios más jóvenes. La clásica forma del carnosaurio es mantenida por el megalosaurio. Mientras camina, la cabeza pesada se sostiene por la parte delantera, equilibrada por su cola larga y pesada. Sus afilados dientes y poderosas garras en sus brazos son utilizadas para atrapar y mantener en la presa para desgarrarla, pero el daño principal para matar a sus presas es con sus grandes garras en las patas terceras. Como el clima y la vegetación de las islas costeras ha cambiado muy poco en estos 145 misiones de años, desde que se insoló completamente de los otros continentes, los animales que comían esta vegetación tampoco necesitaban cambiar. Los grandes dinosaurios sobrópodos, los herbívoros de cuello largo, se han mantenido casi inalterados durante este periodo de tiempo. El más grande es el titanosaurio, que alcanza una longitud de 18 metros y puede llegar a alcanzar los 6 metros de alto, para alcanzar las copas de los árboles. Este tiene un cuerpo pesado soportado por 4 piernas, que hace que, por ende, las vértebras del cuello, cuerpo y cola, estén parcialmente huecas para reducir el peso. Su extremadamente larga cola es fuerte y musculosa, pues suele estar levantada y lejos del suelo, terminando en un látigo con el cual puede defenderse de sus depredadores, como los megalosaurios. Los titanosaurios suelen viajar por los bosques en grandes grupos familiares, vagando constantemente entre los árboles. La alimentación continua de nuevos brotes y cogollos hace que los árboles de esta isla tengan torcos desnudos que se elevan a una altura de unos 6 metros antes de que las ramas comiencen a crecer. Para el titanosaurio, la comida no se mastica, sino que pasa directamente a una molleja. Aquí es triturado por piedras que ocasionalmente son tragadas por el animal. Desde ahí, la comida pasa al estómago, donde es degradado por la acción bacteriana. Las piedras de la molleja se desgastan rápidamente, y las gastadas a menudo se vomitan y reemplazan por nuevas. El suelo de la isla está sembrado por pequeños montones cónicos de estas piedras desechas. Había muchas familias de sauropodos en el tiempo de Jurásico, pero ahora solo sobreviven los titanosaurios, y estos se encuentran en los reinos neotropicales y orientales, así como en esta isla, todos fragmentos del antiguo continente de Gotwana. El cráneo del titanosaurio moderno es casi idéntico al de sus ancestros del Jurásico y Gritásico. Su cabeza tiene una forma abrupta e inclinada, con las pozas nasales de la parte superior de su cabeza, y una gran variedad de dientes en forma de clavija, confinados en la frente de la boca. Pues como se mencionó antes, no necesita masticar la comida. Desde las rocas redondeadas, una forma verde y naranja lustrosa se lancia hacia la arena deslumbrante, y, de una explosión de ráfaga y plumas, uno de los pájaros más temerarios es capturado y asesinado. El cazador es un diminuto megalosaurio, similar al que se encuentra en la gran isla mil kilómetros del sur, y tiene unos 3 metros de largo. Recoge su presa y se la lleva de regreso a comérselo en paz, en la sombra bajo las palmeras. Mientras que Gotwana se desprendió de los continentes que se convertían en los reinos etiópicos y orientales, muchos fragmentos del material continental quedaron esparcidos por el océano, en este caso un fragmento en particular, mil kilómetros hacia el norte de la isla de los megalosaurios y titanosaurios. Aquí nuevamente los animales son remanentes de la antigua fauna de Gotwana, pero son algo diferentes, habiendo evolucionado para hacerse frente a nuevas condiciones. En una isla pequeña no hay tanto para comer, y la comida se encuentra en un área mucho más limitada. Las formas enanas de animales evolucionaron como los únicos tipos que pueden sobrevivir en estas condiciones más estrictas. El megalosaurio enano tiene la apariencia de los pequeños y livianos celurosaurios, en vez de la de los grandes carnosaurios. Este depreda versiones enanas de los dinosaurios herbívoros, pero su estructura ligera lo hace ágil y rápido, y puede perseguir a criaturas rápidas, como las aves marinas que acuden más a las blancas playas de las islas. TETANOSAURIO ENANO VIRGULTASAURUS MINIMUS BOSQUES TEMPLADOS ISLAS COSTERAS La cantidad de plantas disponibles en esta isla lleva a restricciones en los tamaños de los animales herbívoros. Los titanosaurios enanos viven entre las palmeras de los cocos en la costa, y entre la maleza de los derechos debajo de los robles y pinos hacia el interior de la isla. Estos se alimentan de la maleza y las hojas de la vegetación pequeño. A diferencia de sus primos más grandes, este no es un animal tan gregario, vive en pequeños grupos de 2 o 3, en vez de grandes manadas, y el grupo es bastante rápido a través de la vegetación cuando se enfrenta a un depredador ágil como el megalosaurio enano. El cuerpo del titanosaurio enano necesita partes cortas para soportarlo, por lo que parece proporcionalmente grande, pues existen otras formas enanas de animales a lo largo de otras islas de océanas del mundo, en donde un grupo de animales se ha separado por masas continentales. A veces pasa que esa población no tiene ningún carnívoro dentro de sus números, haciendo que no haya necesidad para alcanzar grandes velocidades para escapar del peligro. Por ende, estos animales prefieren desarrollar un movimiento más lento. Aún así, en algunas islas puede haber versiones enanas de animales grandes, viviendo con versiones gigantes de animales pequeños. El titanosaurio enano es muy similar a sus relativos más grandes. Las principales diferencias son la delgades de las piernas, la apariencia débil del cuello y la forma corta de la cola. Como sus primos, este come vegetación del bosque que muele en su molleja con la ayuda de piedras en el estómago. Hay varias islas en el grupo, y las 4 más grandes alabagan diferentes especies de titanosaurios enanos. Estos difieren ligeramente entre sí, un reflejo de sus diferentes dietas. Tenerife Gracias por ver el video.